¡Gijito! ¡Gijito! ¡Gracias! ¡Gracias Jorge Vera! ¡Gracias Jorge! ¡Allá en Cerro de Pasco! ¡A la loco! ¡Qué frío! ¡Siguen llegando los integrantes de la institución tunantera! Virgen de la Asunción ¡Llena de las bellezas! ¡Llena del pueblo! ¡Llena del pueblo! Y hoy, con el respaldo musical de la Gran Orquesta Selección Brahma ¡Gracias! 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 Saludos! ¡Gracias! ¡Somos Tupilla Perú! ¡En vivo en el directo de este Pachascucho! ¡Aguelay! ¡Tarde tunantera! ¡Es espectacular! Llegaran las fotografías ¡No lo compren! Saludos para Betty Fernández Gracias, Betty Saludos para Carlos Castro Gracias, Betty Gracias, Betty Gracias, Betty Saludos para Prince Hoy saludo, ay en directo de Pachascucho ¡Hijín, ajá! ¡Hijín, ajá! ¡Hijín, ajá! Muchas gracias Institución Tulantera Virgen de la Asunción Acá estamos con su señor presidente Señor presidente, ¿qué tal? Los emociones de esta hora de la tarde Aquí pasando por el pasacalle de la Plaza de Pachascucho Institución Tunaantera Virgen de la Asunción Segundo día de festividades En honor a nuestra patrona del pueblo de Pachascucho La Virgen de la Asunción Quedan cordialmente invitados Siempre hay tiempo para poder disfrutar de nuestra rica tunatada Muchas gracias Muy amable, emocionada señor presidente Estamos en Tunaantera También quiero enviar un saludo A la Asociación Tunaantera 20 de Enero Que nos acompañan Con algunos danzantes Muchas gracias, un saludo De parte del presidente de 2024 De la Institución Virgen de la Asunción Muchas gracias Gracias, muy amable Ahí estaban las palabras emotivas Del señor presidente de la Institución Virgen de la Asunción Saludos para la Adela Ambrosio ¡Opa! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! Seguimos disfrutando de la Tuna Encada en vivo y en directo desde Pachascucho hoy domingo 18 de agosto del 20 y 24 Tuna Encada Institución Tuna Encada Virgen de la Asunción Espectacular Tuna Encada Buen abuelito Solo para ver la barça y la lucha gente de la pagarina ¡Qué bonito! Tuna Encada Versión 20 y 24 Pero para Juan Alfredo Torres Hinchas de la Gran Orquesta Selección Brama ¡Espetacular! ¡Espetacular! i qué bonito sólo voy a empezar para julio césar palacios allá en brasil gracias junto se iba compartiendo esta tarde espectacular de purita tu tanta llegado mi cervecita gracias si vas y más en vivo y en directo para el perú y el mundo hoy estamos con la institución turantera virgen de la solución estamos en la plaza principal de pachascucho seguimos seguimos en vivo para el perú y el mundo compartiendo el atar de una entera gracias pero sigue llegando los personajes de la turienta acá están los personajes más carismáticos a los chutos bienvenido a los chutos realmente al argentino que está cansado pero bueno che paisano viene desde las pampas abriendo campo tarde turno entera en vivo y en directo de este pachascucho te quiero mucho por acá la sección de jauginitas qué bonito qué bonito exitosos chumenteros 20 24 ¡Gracias! 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 La venta entera Es la presión Acá en la presión De 48 Que bonito Una enzada Versión 20-24 Saludos Voy a prestar para Pilar Estrada Gracias Pilar La presencia del señor presidente En la institución de mentora Virgen de la Circusión Una enzada Versión 20-24 De este Pachazú 8 Hoy estamos con la institución Folclórica Virgen de la Circusión Y el respaldo musical De la gran artista Selección Brama ¡Epa! Sentimiento Trinco Obra Rubén de la Cruz ¡Oye Rubén! En la ciudad del mejor clima del mundo ¡Buenos días! ¡Zapatón! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.